¿Qué es el Partido Popular de Linares? Para nosotros, para el Partido Popular de Linares, es motivo de alegría que nos acompañen estas dos cabezas tan privilegiadas que nos van a representar tanto en el Senado como en el Congreso de forma profesional y eficiente, como ya lo han hecho por desgracia en la legislatura fallida a la que el señor Sánchez nos ha visto abocados. Lamentamos profundamente que este señor, el candidato socialista, sea incapaz de una legislatura tras otra configurar un gobierno, un gobierno constitucionalista, un gobierno de unión, un gobierno que genere confianza y ha demostrado más que de forma parpable y clara que no está capacitado para hacerlo. Por eso yo, respaldada por estas dos personalidades tan importantes para nosotros y para el futuro de esta nación, pues pido una reflexión serena, sin condicionalismos de ningún tipo y decirle a la gente que la alternativa real, la que garantiza la España que avanza, la España que progresa, la España seria, la España que adquiere reputación en el exterior, la España que tiende puentes hacia otras naciones y evita los separatismos, los individualismos que solo tienden a fragmentarnos y hacer daño no solo a nuestra credibilidad sino también a nuestra economía y sobre todo al bienestar de los ciudadanos. La alternativa real, sencilla, que garantiza sin ningún tipo de problema el cambio que España necesita y que requiere y que dadas las expectativas que vienen es garante de que no se va a hacer de forma dolorosa para España, es el Partido Popular. Y hay que decirlo con total y absoluta normalidad. Otros experimentos de la historia reciente de España nos han dicho como cuando no ha gobernado el Partido Popular, ha aumentado el paro, ha bajado la economía, hemos perdido el prestigio, se han paralizado la infraestructura, los pensionistas han perdido calidad de vida, los ciudadanos han tenido menos acceso a la salud, a la educación y como España ha retrocedido de forma importante y sustancial en algunos casos dramáticos que no queremos recordar cuando la crisis fue brutal, que incluso tuvieron la osadía de negarla. Por eso, dándole las gracias a ellos, a los que les voy a dar la palabra, entiendo que ellos son los auténticos protagonistas de esta mañana, aunque estamos en Linares, pido humildemente, pero con toda la claridad con la que puedo ser capaz, que votar al Partido Popular en estas elecciones, las más importantes que se han producido en los últimos años y ha habido muchas, estas sí son de verdad importantes, hay que centrar el voto, hay que mirar hacia adelante con garantía de que se van a hacer las cosas bien y eso solo actualmente lo ofrece el Partido Popular. Los demás son experimentos y otros experimentos fallidos. Gracias a mi paisana y al Partido Popular de Linares por acogernos y darnos la oportunidad de hacer un paseo por esta tierra, esta tierra grande que es verdad. Nací aquí y además el rato que he paseado por el Paseo Linarejo, bueno, recuerdo de la infancia insuperables, de pasar por aquí e ir a Santana a recoger a mi padre porque trabajaba allí. Y esa época dorada de Linares hay que recuperarla, el Partido Popular está apostando por ello y vamos a dar, vamos a dar buenos resultados para Linares, para nuestra provincia y para España. Estamos aquí en campaña electoral, tenemos una elección el domingo que viene y es verdad, como ha dicho Ángeles, hay que hablar, hay que hablar a los ciudadanos, hay que decirle con claridad qué opciones tienen. Yo creo que ningún español, ninguna española sabe ahora lo que no tiene que hacer y sí lo que tiene que hacer. Es un voto alrededor del Partido Popular porque hay mucho que no nos une, pero en cambio hay mucho que nos une. Y sabemos lo que no nos une, que es el desempleo, es la desaceleración, es la inseguridad, es la falta de cordialidad y concordia. En cambio sí sabemos que nos une el empleo, nos une el crecimiento, nos une la familia, nos sube en definitiva España, la unidad territorial, no solamente el problema catalán, sino el problema de todos los pueblos y ciudades españoles que hoy en día sienten cómo no le llegan sus servicios públicos básicos como educación, como la familia, como la sanidad, que gracias al Partido Popular llegará a todos los rincones, puesto que por bandera lleva la lucha contra la despoblación y la atención a los municipios de número pequeño de habitantes. Es recuperar el papel de la mujer rural, que falta nos hace, y aquí, en esta provincia rica en agricultura y rica en aceite, la única persona que ayer abogó por la diplomacia que debíamos de haber hecho y que el señor Sánchez debía de haber llevado a cabo para evitar esos aranceles injustos y tener de rehén al aceite de oliva, no haya sido capaz de llegar a esos acuerdos y tengamos ahora esos aranceles que tanto nos van a perjudicar. Por todo aquello que nos une y dejando a un lado lo que no nos une, yo pido desde aquí, desde mi pueblo y con todo el orgullo posible, el voto para el Partido Popular. Muchas gracias. Mis compañeras, aquí solamente hay dos formas de gobierno, dos posibilidades de gobierno, la del Partido Socialista y la del Partido Popular. La del Partido Socialista ya ellos se ven arropados un poco por los nacionalistas y los independentistas, que lo único que buscan es, pues dentro del reparto económico que se produce en este país, porque se lleven una mayor tajada y que por tanto seamos perjudicados otras zonas, como por ejemplo pueda ser Andalucía y pueda ser Jaén. Concretamente la provincia, ya también el Partido Popular no es un partido veleta como otro, que una vez se dice una cosa y otra vez se dice otro. El Partido Popular es un partido que se tiene que votar con el corazón, por supuesto, pero con la cabeza también, porque vamos a una época complicada, vamos a una crisis económica. Aquí el único partido que a lo largo de la historia ha demostrado saber estar a la altura de las circunstancias de sacar al país de la crisis económica es el Partido Popular, todavía los demás nos han estrenado y realmente yo creo que tenemos que hacer una reflexión de lo importante que es para la provincia de Jaén, para Jaén, para Linares concretamente, pues el apoyo al Partido Popular que es el único que ha sabido generar empleo en esos momentos tan complicados. Además, de hecho, ha llegado un debate y el único líder nacional que se acordó del aceite de oliva, que es santo y seña de la provincia de Jaén, fue Pablo Casado. De los demás nadie se acordó. Entonces, yo lo que sí pido es que se haga un proyecto en torno al Partido Popular y que así lo consideren los linarenses aquí, los jiennenses y todos los españoles.